Música Hola hola y bienvenidos a mi canal mis queridas muñecas Para el video del día de hoy Vamos a mostrarles la rutina de mañana digamos o de tarde Y la verdad es que no se muy bien porque son las 12 de mediodía en realidad De todas estas muñecas que ven aquí Y por qué de estas muñecas y yo no uso estas muñecas Ni siquiera saben quiénes son Porque nos va a ayudar Martina Martina va a ser hoy quien haga este video Estas son las muñecas de Martina ¿verdad Martu? Sí son mis muñecas Y yo les voy a enseñar su rutina Y como les voy a comer Y ahorita Y todo eso Mi mamina me va a ayudar Pero yo no quería ser sola Pero mami no me deja Porque no quiere que me rompa el celular Porque se me puede caer Bueno pero después puedes grabar un poquito si querés ¿Está bien? Bueno pero antes de empezar con el video No olviden visitar los links que siempre les dejo en la descripción Que son mi Instagram Pelusita en Bajo Videos Mi Patreon Pelusita Mi tienda en Facebook Tienda Pelusita Y mis grupos de Facebook Muñequitas de Trapo Argentina Identifiquemos a nuestras muñecas Y ahora sí empecemos con el video Bueno Martu ¿Qué te parece si empiezas el video presentándonos a tus bebés? Sí mami Mira Esta que tengo aquí en mis brazos Es la bebé más chiquita Ay se cayó Está bien Está bien Acá la tengo Es la bebé más chiquita Y se llama Emma Y cuando Emma le tocaba su bracito Prendía luz Y hacía Hacía musiquita Pero se rompió No anda más No, no anda más pobrecita Pero igual es tu favorita ¿verdad? Sí es mi favorita Ahora presentándonos a los hermanos de Emma Vamos Bueno Este Es Maxi Maxi Maximiliano Esa Esta La rubia Sí Es la Es la mesiza de Maxi Y se llama ¿Cómo se llamaba mamá? Ah Esa se me acordé Se llama Rosalinda 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 Muy bien ¿Y esta? Esta se llama Dulzura Y es una De las que tienen Tres años Tres años Bueno ¿Y ella cómo se llama? Ella también es una de mis favoritas Porque canta Porque canta muchas canciones Se llama Eugenio Eugenio Muy bien ¿Y ella? La de la campera Ella se llama Esa se llama Dromu Dromu Y es una Gris y amigo Que venía con un armario Mami tiene un video Donde lo muestra Y la saca de la caja Antes de dármela Muy bien Entonces tenemos A Emma A Maxi A Rosalinda Dulzura Eugenia Y Dromi ¿Verdad? Si Y vas a hacer La rutina De todos ellos Si De todos Juntos Porque son muchos Va a ser video Muy largo Y va a ser Más Más divertido Si Mi amor Muy bien Así hacemos Un video Super Super bonito Si Bueno ¿Quieres empezar? Si Bueno Primero Voy a empezar Con Emma Le voy a dar Su comidita Y Y después Le vamos a cambiar El pañal Muy bien ¿Y cómo le vas a dar La comidita? Bueno Trajas con la manchita Mami me paso La manchita Si Toma mi amor Una manchita Porque mamá ¿Te la pongo? Si Porque mamá Cuando nos da De comer Siempre A los bebés Nos ponen Una manchita Para que estén Calentitos Si Muy bien Así No pierden calorcito Si Mira que linda Es adorable Si Y ahora Y ahora Acá tengo La mamá Mira Acá Y se la voy a dar A ver Que te saco Ahí 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 Le pongo En la boquita Y toma Que buena Madre Que eres Saluce Mira como Toma Tenía mucha Hambre Si Mucha Hambre Bueno Ya no Quiere más Ahora Lo que Voy a hacer Es Ay Me olvidé Ponerle babero Mami ¿Y cuál era? Este Le puse Bueno No importa Mi amor Otro día Oye Me olvidé Lo que iba a poner Bueno Vamos a ponérselo Ahora ¿Crees? No No llores Estamos haciendo Un video Pero No Me tengo que Me comer Otra vez Bueno Toma Toma Me la voy a comer Otra vez Ahí Mira Yo le doy ¿Está bien? Bueno Ya está Ya no tiene Más Hambre Bueno Y ahora ¿Qué hacemos? Ahora Lo tengo Que levantar Así ¿Ahí? Sí, gracias Mami Y le doy Palmaditas Así es Mami Con mis Hermanitos Bebes Para que Saquen El aire De su pancita Ahí está Muy bien Y después Le limpiamos La boca Así Así Bien Muy bien ¿Y ahora? Uy Seca Ahora Acá Cambio De español Mami Bueno Entonces Vamos a sacar La mantita Y la voy a poner Así Y acá Tengo Todo Para cambiar De español Tengo Esto No No puedo Agarrarlo A ver ¿Ahí? Sí Esto Esta cosita Que la abres Y tiene las cositas Adentro Sí Muy bien Y lo saco Mami Lo cierra Y Le hago Mami Levantale la colita Poco Bueno Así Toma Sí Le limpio Todo Muy bien Ya está Y ahora Le pongo A ver El taquito Sí Le ponemos Taquito Levanta la colita Otra vez Sí Señorita Le pongo Tanco Tanco Ahí está Ya está Ahora está limpita Eso no Se le puede poner pañal Por eso no le pongo Pero hagan de cuenta Tiene que se lo cambie Sí Muy bien Y ahora Hay que sacarle el babero Sí Le voy a sacar el babero Así Toma Mami Lo guardo Sí Y Le voy a poner Este Este chupete Ahí lo alcanzo Mami Ahí tienes Ahí El chupete Este Le vamos a poner A esa le gustan los chupetes Así Muy bien Ay qué linda que está Toda limpita Y comidita ¿No? Sí Y ahora Le faltan Sí El juguetito Porque ahora que se comió Y ya lo limpiamos Y todo Se aburre Y quiere jugar Y hay que jugar un rato Con ella Así Uy Un cuidado Mi amor Ahí ¿Agarraste? No No puedo meter la mano Ahí está Hay que jugar así Con ella Ay Se va a caer Es que lo estás empujando Mi amor Ven Por eso no le quería dar el celular Qué mala No soy mala Vos lo estás empujando Bueno Hay que jugar así Mira Emma ¿Te gusta juguetes más? Mami maneja a Emma Mamá Mamá No Emma no sabe hablar Mami De bebé Ay bueno Perdón Cha 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 Si A Emma le gusta el juguete No me golpees A Emma Mamá no se le golpea Y ahora Y ahora Se lo voy a dar Para que juegue Solita Mientras veo a sus hermanos Porque ellas también Tienen que comer Y Y quieren ir al baño Y todo eso Y así que yo tengo que ayudar Muy bien Entonces a Emma La vamos a envolver ¿Está bien? Así no tiene frío Si La envolvemos así Y la dejamos a un lado Mientras yo me hago cargo de Emma Yo la cuido a Emma Y vos vas a cuidar a sus hermanos ¿Está bien? Si Mamá es una buena abuela Obvio Hay que cuidar A los hijitos Y a los nietitos Miren Que monada que es Es súper tierna tu Emma Me encanta Es tan bonita Si Porque es una bebé muy linda Bueno Vení Emma Un besito mamá Muah Y ahora Vamos con tus hermanos Con los hermanos de Emma Digo Si Con los hermanos de Emma Voy a ordenar esto Hazlo a un lado mami Así ¿No vas a usar eso? No Me paro Y me voy a buscar a los hermanitos Está bien Bueno mami Y chicos Ahora lo que voy a hacer Es peinar a las nenas Y para eso tengo Este peinocito de juguete De acá Y Este Este cosito Que le sirve para hacer rulos Para las nenas Que tienen rulos Como Como Drumi Y Y Y bueno Las demás también tienen rulos Eugenia Y Rosalinda Pero No tanto Es más Ay Se me cae Es más como ondas Pero la que si tiene pilo de acido Es dulzura Así que La vamos a peinar Así 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 Y así Ahí está Y también tiene una trencita Ya hecha Que le hizo mamá Y que me gusta mucho Y Ella Ya está Mami Te puedes llevar a la lusura Vamos a caminar Muy bien Y ya Ahora Mami Me trae A Rosalinda Que parezcan De capina ¿Por qué me hablas en secreto? Que no quieres que nadie escuche Que parezcan de verdad Sí Ahí va Rosalinda Uy Que grande Que es Rosalinda La cámara Mi amor Es casi tan grande Como vos No entra Para que vamos a poner Encima de algo La cámara Ahí está Mucho mejor Ay mi amor Está gigante Tu nina Sí Es muy grande Es la más grande Porque tiene Tiene Siete años ¿Siete años? Sí Ahora le vamos a peinar Con esto A ver Así Y aquí Y también aquí Cha cha Y ahora Con esto Para hacer los rundos Lo hacemos así Ahí Y así Qué lindos rúbulos Sí Ahí Ahí Y ahora aquí Por último La 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 Qué linda rúbulo Tiene mi bebé Tadán Ya está Muy bien Rosalinda Ya se puede decir Está preciosa Está bien Mami Me voy a jugar Está bien Ahora Eugenia Eugenia Ven Te voy a peinar Vamos Eugenia Que el video Si no va a ser muy largo Acá está Eugenia Uy Eugenia Es muy chiquitita Mira Chiquitita Como yo Sí Es como vos Estas Hasta tienen Un opinado Se parecen Sí Ahora le vamos a peinar ¿Qué pasó? No tengo Tó Vamos a ir Al doctor Entonces Después Sí Ahora Le voy a peinar Aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y le voy a hacer Dos lúbulos Gracias Mami Y ahora Le voy a hacer Así Aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Desde abajo Lo tengo que agarrar ¿No? Sí Desde abajo Ahí Aquí Y ahora El otro lado Eso Date vuelta Muy bien Ahora sí Ah ya No puedo Yo lo hago Ya está Divina Hermosa Como la mamá Sí Sí Hermosa Ahora te puedo decir Yo señor Y que venga Drumming Vamos que ya terminamos Y vamos a comer Todos Sí A comer Quiero comer Mami Bueno Pero primero Te tengo que peinar Sí Uy Drumming también Es un poquito Grande A ver Drumming Cuántas Sí Mi amor Ahí está Lo peinamos Sí Así Ahí Así Todo por aquí Por allá Ya está Y ahora Lo vas a hacer tú Mami Porque ya me cancé Las manos Sí Vamos a agarrar un mechón Por acá Y se lo vamos a poner Así Y Va Uy Se enredó Pobre Le dolió Sí Le dolió Seguro Y así Tarán Y por último Acá arriba Ya está Preciosa Deslumbrante Drumming Sí Hermosa Ahora levantate Drumming Voy a hacer La comida Pausa Mami Bueno Pausa Bueno Martina ¿Qué vas a hacer De comer? Ay Es que no sé Mami Tengo muchas cosas Pero ¿Qué es este desorden? No es digno De una mamá Cocinera Esto Ay Se me va a caer Ay Es que no sé Qué cocinar Porque puedo hacer Una Ambuleta Una Papilla Y una Mamadera Acá hay Ayetita ¿Esto ¿Qué es? Alcaparra Dice Alcaparra Ahí hay Una 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 factura Una media luna Sí No importa No sé Qué le puedo dar Voy a hacer Todo A ver Hace todo Entonces Primero Necesito Necesito El plato Eso La mami Bueno Espera ¿Qué querés Hacer Pequeña? Quiero hacer La hamburguesa Y La papilla Le ponemos También Esta Para que Cobre Lo que Queda La factura Y La Acetita Ah Todo Sí Todo Bueno Ponemos Esto Acá Primero Mira Ahí Pueden Ver Lo que Estás Haciendo Le ponemos La hamburguesa Sí ¿La pongo? Sí Y Ahora Le pongo Toma Toma Todo lo De la hamburguesa Te lo voy dando ¿La pones Vos? Sí A ver si le puedo Poner tomate Ay Ay Se me cayó Agárralo Ay Así Muy bien Dale No No Se cayó Todo No 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 llores Yo te lo hago Yo te lo hago ¿Te lo hago yo? A ver Dame la mano Dame la mano Y la hacemos juntas No llores Las mamás No se frustran Al cocinar Porque si no Se le fría La comida Mi amor No Ya Ya cayó Todo No Mirá Mirá Ahí va Ahí va Mirá Ponemos el quesito Ahí Muy bien Y la lechuguita Con cuidadito Se cayó Se cayó No No llores No llores Es porque está inclinada La cama Amor No es que lo estás haciendo mal A ver ahí Y por último El pancito Uy Pero mirá Que rica Que está esa hamburguesa Se cayó Tranquila Es que la lechuga Hace que se caiga Amor Ahí está Está re rica Esa hamburguesa ¿Verdad que sí? Déjenme en los comentarios A ver Qué les parece Esa hamburguesa Que hizo Martina ¿A quién le vas a dar La hamburguesa? A Masi Porque Masi Come mucho Bueno Entonces Nos llevamos la hamburguesa Para otro lado Dale Sí ¿Y ahora Qué vas a hacer? Ahora En este platito Ah Nos olvidamos Ketchup Masi Bueno Si lo dejamos ahí Después se lo ponemos Sí Bueno Porque por ahí No quieres Ketchup Sí Y a él le gusta Ketchup Ah bueno ¿Y ahora? La factura Pero no alcanzo Mami Acá Sí Gracias Mami Y la galletita ¿Y para quién Es esto? Esto es Para la dulzura Porque la dulzura Le gustan las cosas Dulces Ahí está Este me salió Bien Mami Sí Sí Muy bien Qué lindo Que se ve Precioso Bueno Esto es para la dulzura Se lo vamos a dar La dulzura Y ahora Nos falta Drummy Eugenia Y Rosalinda Es que Es que ellas Van a comer Van a comer Esto La Agaparda Y la mamadera Allá La mamadera Con esto Y la papilla Acá hay un cuchillo Para que Tendría que cortar Cosas Bueno A ver Tenemos la mamadera Ah Ellos pueden compartir ¿No? Que la compartan Que coman papilla Y alcaparras Y mamadera Las tres juntas Sí Y esto Eso Era para que Tomen Más Y dulzura Hay que ponerle Agua Bueno Está bien Le ponemos agua Después Esle cuchillo No Porque los niños No usan cuchillo Mi amor Solo vos Te haces el cuchillo Para cortar Sí Para eso Porque Los bebés Se pueden cortar Sí Y Le vas a dar eso Entonces Sí Bueno Vamos a darle comer Entonces Sí Bueno Al final Hubo un pequeño cambio De planes Con la comida Y ahora Dulzura Y Drumi Están compartiendo comida Y Rosalinda Y Maxi También La que va a comer Aparte Es Eugenia ¿Verdad? Sí ¿Y por qué Dices que ella Tiene que comer Aparte? Porque ella Es chiquita Porque tiene Tres años Como yo Y yo Todavía Mamá me sigue Dando de comer Entonces Yo le voy a dar A Eugenia Me cansé De hablar Sí Se te nota Bueno Le vas a dar De comer a Eugenia Le pusiste el babelito Y todo Sí Le voy a la mamadera Tome Tome señorita Porque así Voy a empezar A comer La papilla Ay 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 mi amor Así toma La mamadera Muy bien Y ahora La papilla ¿Verdad la papilla? Ah Acá ¿Me la abre? Por favor Sí mi amor Ahí está Miren que linda La papilla Que rica ¿De qué es la papilla Mi amor? Es zanahoria Ah Muy bien A ver Toma Así La papilla Se la doy Uuuu Se comió Así Ella se come todo Sí Ya veo La papilla Se la comió Se la quede a vos Mami A ver Uy No quiere comer Conmigo ¿Qué pasa? Es que no le gusta Comer Con otra persona Que no sea Mamá ¿Cómo que no? Coma Eugenia Coma Coma Me viene el avioncito Uuuu No No quiere comer Conmigo Mi amor Tienes que darle vos Sí La voy a dar el avioncito Uuuu El avioncito Eeeh Comió Ay Qué mala Que es conmigo Comió Ay Ay ya Ay ya Ay ya me comió Ay ya no no era Acá Ay ya no no era Ya no era Ya no era Así Ya está Ya no quiere más ¿No quiere más? Wow Qué rápido que se llena esta nina Sí Porque es chiquita Como yo Yo no tengo hambre tampoco Mira acá quedó Una cucharada Dale vos Jeje Comigo no come Uy se comió Mentira Lo escupió Qué mala que sos Bueno y ahora Ay mira limpia de la boca Mira se está ensuciando ahí Así Así Limpiale Ay sí Porque se ensucia Ahí está ¡Tam! Muy bien Y lo demás ¿Ya terminaron de comer O todavía siguen comiendo? Ay ya terminaron de comer ¿Ah sí? Sí Vamos a ver Uuuu Sí terminaron de comer Se comieron todo Y esta lechuga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá con la lechuga? ¿Que no nos gustan los vegetales a nosotros? Hay que comer la lechuguita Coma la lechuga Vamos Coma lechuga Lechuga Vos Eugenia No le gusta la lechuga ¿Y a vos te gusta la lechuga? No ¿Cómo que no? Hay que comer la lechuga Vamos vamos Coma No Bueno Una lechuga Vamos a la lechuga No se la damos a Luna A la perra ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos Martu? ¿Qué hay que hacer con los bebés Cuando terminan de comer? Hay que dormir la siesta ¿Ah sí? Pensé que ibas a jugar No Porque yo siempre Duermo un rato la siesta Después de comer No Vos siempre jugás Ah sí Jugamos primero Después lo mismo la siesta Sí Muy bien Igual son Son tus bebés Vos podés hacer lo que quieras Con ellos mi amor Bueno Vamos a ordenar Y después vamos a jugar Mami Está bien Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es jugar Acá tenemos muchos muñecos Mami ¿Les muestras? Sí ¿Cómo no? Tenemos Esta llamita De alpacazo Es una alpaca Estos sonajeros Que hice yo Que son Un osito Y un conejo Súper tiernos Ya los vieron En otros videos También les traje Un pony Un buenipug Que también lo vieron antes El mordillo Y estos De Estos Sparkle Pets Que también Creo que los mostré En un video Con esto Será más que suficiente Mi amor Sí Es suficiente Son muchos Sí Son muchos Los vas a dejar jugar Solitos Ajá Y mientras Todo está Emma Emma Acá está Uy Acá Ahí está Emma ¿Vas a jugar con Emma? Sí Sí porque esa bebé No puede jugar solita Así que Vamos a seguir jugando Ay Con esta cosa Dame más Me lo voy a poner así Mira Mira Tanto Le gusta Sí Le gusta mucho Bueno Mientras vos jugás con Emma Yo Yo voy a Jugar con los demás ¿Querés? Sí Está bien Me voy a apartar un poco Sí Hacerlo a un lado Uy Se le cayó Toma mi amor Y acá tenemos A los demás Eh ¿Qué pasó? Eugenia se mató Vio los juguetes Se tiró de una Vamos a ponerlos así ¿Quién quiere jugar? Yo quiero Yo quiero Sí Yo 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 Bueno Vamos a jugar A ver Eugenia Quiere un pony Así Muchas Muchas gracias Eh Rosaura Toma el grande para vos Eh Rosalinda Digo Gracias Maxi Maxi A vos te vamos a dar este Mira Oh Me gusta Me gusta Eh A Dromy A Dromy Le damos Esto La llamita Gracias Y A dulzura Le vamos a dar los Sparkle Pets Y Bueno Esto Lo van a compartir Está bien El que quiera Lo agarra Y cuando lo quiera Otro Se lo dan Vamos Jueguen Sí Hola Hola Eugenia ¿Qué pasó? Me gusta el pony ¿Te gusta? Está lindo ¿No? Sí Me gusta Mucho Mami Mira ¿Qué es eso? Genial Un pony Qué lindo pony ¿Qué es eso? Genial Sí Mami Muy bien Están todos jugando Todos muy felices Uy Miren Que lindo Que lindo ¿Y cómo va todo acá con Emma? Bien, se durmió, así que hay que hacer silencio Ah, ya tiene sueñitos, hora de la siesta ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa? ¿Nos horas no grinde? Está durmiendo a Emma Ups, perdón mamá Pero tenemos sueño también, queremos ir a dormir Bueno, está bien, ahí voy Mami, ¿te llevas a Emma? Sí, venga para acá A dormir en su cunita ¿Y usted va a hacer dormir la siesta a los demás? Sí, pero primero juntan todos los juguetes Ahí están No, llevan para dormir Bueno Denme todo lo que nos van a usar Ya vamos a dormir Tengo mucho sueño Bueno, bueno, ya van a dormir Vamos, levantate A acostarse Bueno, Martina ya puso a todos sus hijitos a dormir Emma está durmiendo Y bueno, ellos ya se van a dormir en cualquier momento Así que terminamos el video acá, mi amor Sí, mami ¿Puedo decir lo que siempre decís al final? A ver, vení, vení que te grabo ¿Qué es lo que mami dice siempre al final? A ver, es que no me acuerdo Bueno, eso ha sido todo por hoy ¿Qué más se llama a mí? Si les gustó este video Si les gustó este video No olvides darle like Comentar Compartir Y sus... Sus... Suscri... ¿Cómo era? Suscribirse 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 Y... ¿Qué más? La campanita Ah, sí Activa hoy Ey, no te caigas Activa la campanita para decir notificaciones cuando es un video nuevo Y en los comentarios pone ¿Cuál bebé te gusta más? A mí me gustan Eugenia y Emma Son mis favoritas Muy bien Eso van a poner en los comentarios ¿Cuál bebé es su favorito? Y ahora Adiós Hay que saludar Adiós Sí, chao Chao, nos vemos En otro video Porque ya quiero grabar mucho video con mami Muy bueno, está bien Chao Chao Chau 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 Chau